¿Qué es el Ministerio de la Provincia de la Provincia? Tenemos que ponernos de acuerdo, coordinar acciones para tratar de intensificarlas y poder defendernos de estos depredadores irresponsables que son los que redean, usan explosivos, una serie de prácticas digamos que son absolutamente antideportivas. Estamos intensificando los controles pero queremos, además de intensificarlos, queremos coordinarlos de manera que primero dentro del ámbito del gobierno y a posteriori una reunión con los clubes de pescadores que estén interesados en ayudarnos en la tarea y creo que efectivamente lo están, que son gente de buena voluntad, que es aficionada a un deporte, que quiere mantener la riqueza de nuestros ríos. Posteriormente, como digo, una reunión con ellos para ver cómo podemos ayudarnos mutuamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!